Para este final del 2019 TV Cartago Digital eleva una oración al supremo creador para que la celebración que usted va a disfrutar con sus seres queridos sea en paz y armonía TV Cartago Digital TV Cartago Digital este final del 2019 con la mejor programación Gracias por ver el video